Y estamos de regreso en el nuevo Hélix Moviendo tu cerebro, el mío de nuestros amigos y el de Rodri El de que es el nivel 3 Muy bien Rodri, chócalo ¿Estás contento? Sí Muy bien Bueno, este fuego tendrá que recorrer correctamente en solo 90 segundos 3 caminos diferentes que se formarán en ese tablero luminoso ¿Tienes solo 90 segundos? ¿Quién? ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Nuestro cerebro electrónico te mostrará un camino luminoso como éste El desafío que tú tienes es reproducir el camino con los pies Y cada vez que completes bien un camino Debes presionar el botón del reloj de esta forma ¡Sí! Y regresarás nuevamente hasta el punto de partida para comenzar un camino más difícil ¿Sí? ¿Estás listo? Muy bien Rodri, ¿quieres saber que aprende por ganarte? ¡Aquí va! Si la música te emociona, ahora podrás crear tus propias canciones con este fabuloso órgano eléctrico ¡Wow! Un órgano eléctrico para ti Voy a enseñarte Rodri el camino dos veces y luego comenzarás pelo frente ¿Estás bien? ¿Estás listo? Muy bien ¡Pelo frente! ¿Larga? ¿Vamos a trabajar? ¿Tú puedes hacerlo? ¡Comienza! ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Uuuu! ¡Eso es! ¡Uuuu! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno Rodri, nos hicimos el estilo caminarte Pero ahora el recorrido puede ser un poco más dificultoso ¿Quieres verlo? Sí Aquí va ¡Wow! 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 ¿Este podrá hacerlo? Sí Muy bien, si compienes este nuevo recorrido correctamente Podrás cambiar tu premio adquirido Por lo mejor ¿Quieres verlo? ¡Bravo! Gúzale tus juegos favoritos Con la que quiera que te encuentres Con esta fantástica coltora portátil de última generación ¡Woooh! Rodri, ¿quienes ganas? Me invitan luego a tomar aquí la merienda y jugamos ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien Bueno Rodri, ¿estás listo para el recorrido? Arranca ahora velozmente Te enseño dos veces Aquí va Muy bien, segunda vez para ti Míralo Aplodeosmente Muy bien Muy bien Muy bien ¡Persona el tiempo! ¡Persona el tiempo! ¡Bien! ¡Woooh! Lo lograste muy bien Estás muy calmado Si pensabas que esto iba a ser tan fácil Creo que no será tan así Vamos a ver cómo puede complicarse el tiempo a conducir ¡Woooh! Eso sí Que va a ser un poco más difícil Rodri Si concretas bien en tu recorrido Podrás cambiar tu prueba anterior Por uno mejor ¿Quieres verlo? Sí Aquí va Ahora toda la diversión la puedes tener en casa Con esta súper extraordinaria videocontora ¡Ah! Y animad a hacerla con un juego de regalo ¡Woooh! ¡Woooh! Bueno Rodri, tienes 76 segundos Con el cual Hazlo Te lo Me ¡Woooh! 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 Espera Aquí va nuevamente Míralo bien Ahora se arranca ¡Venormente! ¡Woooh! 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 Con el punto de partida ¡Vamos! ¡Con el tiempo! ¡Aquí va! ¡Míralo! Oye señor ¡Míralo! Estamos avanzando ¡Vamos! ¡Dora devant al frente! ¡Esto es, esto es, esto es! ¿Ok? ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Míralo Rodri! ¡Dora! ¡Aquí va! ¡Bolvia Draghí! ¡Wow! ¡Gloria, Dios, mil veces! ¡Aquí lo vieron allá en su casa! ¡En serio, qué bien! ¡Los de mis felicitaciones! Nos podemos encontrar en otro programa que hemos dado el llamado ¡Ferro! ¡No! ¡Tan, tan, 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 tan. ¡Gloria, Dios, mil veces!